Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Atención amigos, salen las primeras imágenes del momento exacto en que los jugadores de Liga de Quito se dan contra la estructura del puente. Además, la policía informa que se pasaron las señaléticas de donde advertían que estaban en trabajos. El paciente llegó a un estado crítico después de subir un accidente. Está con un diagnóstico de un trauma cráneo encefálico severo, con un trauma de tórax y un trauma de pelvis. El médico de la Liga nos lo ayudó a identificar y se llama el señor Marco Angú. Más o menos ingresaron a las 7 de la mañana. Tiene el diagnóstico de trauma cráneo encefálico, se procedió a intubar. Aproximadamente a las 4 de la mañana se reportó un incidente de tránsito a la altura del puente 8 en la autopista General Rumiñahui. Hasta el momento se han reportado dos personas que han dejado este mundo. Un coronel de la policía dio una entrevista a un medio digital ecuatoriano y dio detalles de lo ocurrido. El vehículo empieza a impactar las señaléticas que estaban a medio kilómetro desde el incidente. Una unidad se encontraba en el incidente, estaba tomando procedimientos y se da cuenta que el vehículo empieza a evadir los obstáculos y se acerca a una velocidad no prudente. Había conos, luces y señaléticas preventivas para que los usuarios puedan prevenir cualquier incidente, dijo el coronel. También confirmó que se espera hacer las pruebas en sangre para confirmar si estaban en estado etílico todos los ocupantes. El diagnóstico es muy grave. El diagnóstico es complicado, sí. Nosotros nos guiamos de una escala que se llama de Glasgow, que normalmente nos da un puntaje hasta 15, él tiene ahorita 4. Los neurocirujanos han decidido en este momento, es un momento medio, me acaban de informar, que lo van a intervenir quirúrgicamente. Hasta el momento se sabe que el jugador Marco Angulo se encuentra con pronóstico reservado, ya que múltiples lesiones en su cabeza lo tienen en un estado crítico.